Hola, hola. Ya no, tú eres Spaghetti Lover también. Claro. Ajá. Claro que sí me gusta. ¿Por qué? ¿De eso que estás hablando? Hablando de Spaghetti Lover, me dice mi amigo Edwin que hablamos también ahorita de los pepperoni, que eso fue lo único que han inventado los gringos hasta ahora. ¿El pepperoni? El pepperoni que no es italiano. Yo leí que la pizza también que era de Nueva York. No, la pizza italiana de Nápoles. ¿En serio? La pizza de Nápoles, de Nápoles, y en Nueva York, ya lo saben, Dios mío, ay, mi madre. ¿Y a usted cómo le gustan los espaguetis? Los espaguetis como sea. Tú hablas, a mí no me gustan mucho, el espagueti blanco. Ay, a mí, ¿ese que me gusta? Ah, no, ese no, no. Y cómo diría, cuando yo veo espagueti blanco, ¿tú sabes lo que yo digo? ¿Cómo? Cómo diría mi amigo María Chibuda, que esté en sintonía. ¿Cómo? Es el tiempo perfecto. Es el momento. Voy a recibir tres últimas llamadas para cerrar el ciclo. A la carbonara, el blanco. A la carbonara, no. Bueno, blanco, pero con la carnita. No, y también la salsa de Chanel. ¿La qué? La de Chanel. No, de Chanel. Ah, ok. ¿Te gusta con qué es con Buda? Buda, Buda. Sí, Buda, bárbaro. Horrereme. Cámbeme. Y la leche conversada. No, la leche conversada. ¿No es leche conversada? Y usa la misma genao, Jochi, muy bueno. Genao, 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 genao. Genao es un conchito de desencarnación y un palo. No, encarnación no, carnecio. Y el queso chelcha, muy bueno. Queso chelcha, que chelcha, mía, sí. Mañana voy a inscribirme para la segunda circuncisión. ¡CIRCUNCICIÓN! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es que queda? Yo no sé. ¿Tú te sientes con la circuncisión? Sí. Ajá. ¿Cuándo? ¿Cómo que hace? Imagínate a Tulile con un collo tortuga. ¡Anda pa' acá! ¡Y qué es lo que le falta a Tulile con el casco! ¡Los cabellos! ¡Los cabellos! ¿Y qué dicen las mujeres que les gustan Tulile? ¡My hair! ¡My hair! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vaya chibura, nos vemos en breve! ¡El salamín es muy bueno! ¡El salamín es muy bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Halgo buena! ¡Sí! ¡Buenas! 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 ¡Se echa yo! ¡Buena! ¡Halú! ¡Buenas! ¡Me mataron! ¡Halú! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Jorge Santos! ¡Dígame mi hermano! ¡Una caneta molida! ¡Bien hecha con su espagueti y la leche evaporada! ¡Bien sazonadita! ¡Ay, qué jodese! 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 ¡Y cuando vienen! ¡Que cuando vienen de jugar! ¡Son 20! ¡Y preparan una espaguetada y Abun Lola! ¡A Abun Lola! ¡Dios, Dios! ¡Lo dijo ahí! ¡Halú! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Dime! ¡La mujer mía prepara un espagueti blanco! ¡Como el de pibio y cebolla! ¡Que tú, oye! ¡Hay que dejarle el pedazo! ¡Hay que darle su banda! ¡Espagueti blanco! ¡Cómo, cómo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Internacional! ¡Buenas! ¡Montro! 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 ¡El montre o montro! ¡Por supuesto! ¡Pero el montre! No me digas! ¡El montre tím'vepa para Dios! ¡Oh, Montro! ¡Promo! ¡Dime! ¡Montro, háblame de ti! ¿Todo bien? ¿Todo bien, Jochi? Mira, te estoy hablando de los apaguetis blancos, mi hermano. Tú agarras, saludos, chunguito. Mi hermano, fuerte abrazo. Hola, hermano. Óyeme, tú agarras los apaguetis. Son simples, Jochi. Tú compras, bueno, tú lo compras. Tú tienes que tener chuleta en tu casa. Chuleta. Ajá. Ay, sí. Ajo. Ajo. Lo tengo. Mantequilla. Siempre. Ají verde. Cebolla y una carnequilla. Compadre, ustedes dirán eso. Un nueve y media de la noche. Guau. Te agomora. Con dos tostadas. ¿Cómo es? Es el final. Con dos tostadas. Con dos tostadas. Ese es el final. Ese es el final, Dios. Oye, yo me comí una tostada el otro día. Ajá. Un sitio nuevo que conocí. Ajá. Pero, sí, una tostada bien. Ajá. En pan cuadrado, suavecita. Oh. Yo comía muchas tostadas en... Cuénteme más. Dígame. Y el profesor me brindó una con una tostada. del profesor Albert. Sí, porque yo soy muy tostada. Una burrata. ¿Y tú andas brindando tostadas? No, una ribera burrata. No, una burrata. ¿Era burrata? Burrata. ¿Uno como esta saludo hablando de la burrata? ¿Eh? Yo no como eso. ¿La burrata? ¿Tú no has probado eso? No, no lo has probado. Porque tú no oyes el nombre de la burrata. Nueva York. Quizá lo has probado porque mujer no pregunta. Ajá. Oye, se me dijo por aquí del espagueti con huevos, que es muy bueno. Ajá. Yo no lo he probado. Con huevos. Espagueti con huevos. Pero ¿se han colchado? ¿Se han colchado? No, no me dijeron. Yo nunca lo he probado. Espagueti con huevos. ¡Guau! Ay, Dios mío. No me da, ¿no? Es que es que... Eso es explosión, eso es explosión. Eso es explosión, eso es explosión. Es explosión. Llegó explosión. Pan, pan, pan. Pero vendido aquí, ven, mi amor, la radio de comunicación directa, por favor. Llegó Claudia. Esa es buena. ¿Cómo está usted, Claudia? Muy bien, gracias. Qué bueno. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Y usted? Muy bien. Buenas tardes. Claudia Pou, esa sí es buena. Esa sí es buena. Sí, señora. La mejor de las Pou, confirmado. Sí, esa también. Perdón, en los Pou, había unos Pou en Villaconsuelo que se mudaron. Bienvenido Pou, que es ingeniero. Yo subí un Pou esta mañana. Kiko Pou. No, es un Pou, no. Ay, Dios. Saluda a los mellizos. Iván Pou y Omar Pou. ¿Tú sabes que se determinó un estudio? ¿Cuál? Que el hombre, yo estoy medio pasado ya. Sí. Que el hombre viene a madurar a los 35 años. Ajá, como a los 40, ¿verdad? A los 43, a los 43. Sí, sí, a los 43. O sea, a los 43 todavía no ha madurado bien. En esa edad que ha madurado. Ajá. En esa edad, en los 40. Yo. Y todavía, a sus 70 años todavía no ha madurado. Yo no he madurado. No, mochi, tiene que parar. No, yo no he madurado. No, yo no he madurado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con usted? No sé. No, déjame. Ok, que siga con su vida. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres así? Dime, Claudia. Hay una salsa de espagueti que yo no sé cuál es. Que mientras tú estás cocinando el espagueti y echándole la carne, tú le echas el huevo crudo. Y el huevo se cocina arriba del espagueti. Mientras tú estás... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buenísimo! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo tienes que mover para no tener huevo frito arriba. Claro, claro. O sea, que tú lo mueves y coge esta consistencia y el sabor es muy rico. ¡Guau, qué rico! ¡Oh, padre! ¡Qué fina esa línea! No, 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 no.